Muy buenas chicos, como están? Sean bienvenidos a Tomb Raider, yo soy su amigo Vir, Tomb Raider 2013 es lo que estamos jugando el día de hoy y espero les guste el capítulo, la última vez que jugamos nos encontramos a los Oni o los ayudantes de la princesa Jimico averiguamos un poquito más de lo que es la historia de Tomb Raider, detrás de la reina Jimico se infiere que quieren transferir el padre Matías que es el malo se supone del juego, quiere transferir a Sam, la amiga de Lara, quiere transferir el poder de Jimico para que pueda controlar las tormentas y todos los poderes de la reina Jimico y así poder controlar a Sam y que Sam pueda quitar todas las barreras de la isla o llevarlas a otras personas y volverse una persona muy poderosa a través de controlar a Sam, que tendría en este momento los poderes de Jimico pero hasta ahorita no ha pasado el ritual, nosotros acabamos de caer por un, como pudieron ver en el capítulo anterior por una, lo diré, por una cascada que de hecho no he morido casi nada en todo el juego y vine a morir en una parte cagada, de risa ¿Poblado de chabuelas? ¿Poblado de chabuelas? Igual hay suministros a bordo ¿Poblado de chabuelas? ¿Poblado de chabuelas? ¿Poblado de chabuelas? ok ay dios, pobrecito, el lente está dando durísimo ah pobrecito, lo mataron, vale madre que la dice que está pasando ahí dentro, al somalí se le ha ido de las manos otra vez, hay rastro del dios socorro tu cara, pendejo ven acá mierda ah, casi me mata mira, no importa vemos si queda alguno no, bien hay uno para la cabeza ay dios, eso estaba muy bueno ay no me jodas aquí, ven no se puede ir por ahí, entonces pues por acá no puedo subir a nada joder no, pues no se puede subir a nada hay que buscar como subir uff ven acá amiguito sacate vale, bien mierda si, en tu cabeza cabrón vamos a ver algo que nos pueda servir y curiosamente hay un pequeño git morfina una venda lo siento un piloto nada parece que tiene algo ¿juego? eso va a doler va a doler va a doler muchísimo ay papá dios te libre la mierda es el tener valor a la verga loco me he quedado así miren así, así igualito así me he quedado así me he quedado como Deadpool flechas de fuego ya estamos hablando el mismo idioma ¿por qué no había flechas de fuego? roh, ¿me recibes? roh Lara, ¿estás bien? estoy bien pues no parece que no estás estoy bien ¿dónde estás, Lara? en un poblado de chabolas cerca del palacio fortificado yo todavía estoy descendiendo ¿cómo has llegado tan rápido? es una larga historia veo el poblado desde aquí ¿estás cerca de una puerta grande? voy hacia ella ¡cos la inclusa! ¡ahí! ¡se lo puedo! ¡ah, madre! son como 20.000 cabrones sacate hola, mierda ¿qué? ¿qué? oye, ¿pero qué? eso es hace trampa no me jodan hijos de puta a volar oye, ¿pero qué? qué cabrón quítate de ahí cabrón ¿cómo has llegado ahí, pelejo? vale no me jodan Después de todo no ha estado tan mal Vamos, recojamos algunas flechas Y nos venimos a grabar el campamento Hey amiguito, soltad las balas Esto es bastante grande Vamos a ver, vamos a hacer un poquito de sondeo Con la vida de Lara Y de ahí vamos viendo que pedole Vale, por aquí venimos Vale Vale Bien Bueno, hasta ahorita hemos encontrado 3, 4, 5 cosas Busquemos la primera Esta vez que la vamos Vale Debo haber otra Veamos qué es En el periodo Eno Las prendas de los hombres no tenían bolsillos Los Inros eran pequeños recipientes Para guardar objetos personales Una especie de carteras de la época Bien Bueno, buscamos el siguiente Bueno, buscamos el siguiente Y aquí vamos a ver Y aquí vamos a ver Y aquí vamos a ver Los rituales, las tormentas y los asesinatos, antes o después, se rebelarán contra él. Y cuando lo hagan, estaré listo para hacerme con el poder. Hay disputas por el poder. Ahí se indica que no es una organización completa. O hay demasiado desacuerdo. Esto es un puto jaleo. Joder, con mi añorada jubilación. Si encuentro arroz en algún lugar de esta maldita isla, se va a llevar un puñetazo en toda la boca por traernos hasta aquí. Y luego, entre los dos, mataremos a todos estos locos hijos de perra. Como en los viejos tiempos. Pero sin el bueno de Dick y Croft. Si estuviese vivo, seguro que estudiaba a estos cabrones. Son una especie de secta religiosa macabra. Seguro que le parecería fascinante. Espero que su hija sea lista y esté bien escondida. Estos chalados son peligrosos. Me preocupan los chavales. Alex, Sam, este lugar se los va a comer vivos. Pues... ¿Tan equivocado o no estabas? Pues... 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 Vale, otro más No, pero si es falsa Made in China, lol No, 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 no No, 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 no Hay bastantes cositas aquí No, 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 no El interior de este inro huele a tabaco Seguramente se usase a modo de pitillera A modo de pitillera, lol Mira, hay documento ¿Qué? Oye, ¿qué? Necesito más munición No la veo Habían dos tipos de hundido Muy bien Allá me quedaron dos y otros dos A este lado Vamos a ver No eran dos No eran dos No eran dos Yo me pareció que eran dos Ok, bueno, pues no son dos Vamos por lo que hacen falta, chicos Vamos por lo que hacen falta Ah, ya están de aquí lado Vale, vamos Vale, bien Vamos a ver Nos falta uno por aquí Aquí arriba Vale Ahora como subimos Creo que ya se vean Vale, vamos Está aquí Veamos qué dice Matías nos ha pedido Matías nos ha pedido que busquemos hombres fuertes para la hermandad Pero no muy inteligentes Deben estar dispuestos a obedecer órdenes y trabajar Cualquiera que se resista o ponga en duda nuestras ideas morirá al instante Respecto a las mujeres, Matías decide su destino La mayoría son sacrificadas con los moradores oscuros Pero algunas son elegidas para participar en el ritual Celebramos una ceremonia descabellada Algunos hermanos están empezando a creer en ella No hay duda de que algo controla las tormentas en esta maldita isla Y jamás nos permitirá abandonarla El padre Matías dice que ha hablado con ello Ella, el espíritu de la reina del sol ¿Cómo? Yo no sé en qué creer Solo hago lo necesario para sobrevivir No creo Para eso era Interesante Interesante Bueno, vamos a dejarlo en la entrada Lo quedamos nosotros dos atonditos y nos vamos ¿Dónde estamos los otros dos? Acá atrás Ah, los deje acá atrás Vale Encontramos Y encontramos Me parece que abajo hay otro Vamos por esa pieza Vale Otra más Y nos falta la última y ahí nos vamos de aquí Vámonos No se puede trepar por ahí Por aquí sí Más dos Mierda, mierda ¡Otra vez! ¡No! No tiene escapatoria ¡Ah! ¡No tiene escapatoria! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡Mierda! ¿Y se dejan de salir? ¡Mierda! 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 ¡Uy, la cabrón! ¿Qué? ¡Sacate! ¡Ajate! Y son todo. Bien, se murieron. Me leen, verga, por putos. Bueno. Pues... ¿Qué más sigue aquí? Creo que quiero buscar una llave y salimos de aquí. ¿Dónde está el que ando buscando? Creo que aquí se puede ir más adelante. Vamos a vaciar estos pendejos. Nos vamos. Ahí está. Ahí está. Hay otra imbecia Intentó matarme Ah, Dios mío santo En serio Deja de tocarme la pelota Bien muerto Apúntele bien Joder Dale Ven aquí A volar, cabrón Bien muertos ¿Y ahora? Bájame Bien Estúpidos trampas OP Muy bien Vale Otro sacrificio Por Dios ¿Pero por qué hacen esto? Porque pueden Lara Así de simple Vale, bien ¿Qué hay aquí? Así que hay algo más abajo Bien Vale Parece una fuego, un ritual o algo así Otro templo Otro templo Sí, un asalto Interesante Interesante Una habilidad más Bien Siento tenerlan con dos Vamos a ver ¿Qué sigue? Esto Con cien experiencias Se van por disparar la cabeza Y además Se sigue la subiendo Ahora lo que necesitamos es mejorar Tenemos mejorado esto Tenemos No, carajo Tenemos mejorado esto La escopeta no La pistola creo que sí la tenemos mejorada Sí Sigue esto Dice Cubierta Aumenta el daño Bien, perfecto Específicamente el gas De los disparos Para disminuir el retroceso Mejera estabilidad Bien Ya tenemos toda la mejora del arma La pica ya no la necesitamos mejorar Más que eso Y tenemos 55 Dice Y vamos a mejorar esto Establezando el retroceso Ciclo más rápido Entre disparos Que aumenta la cadencia de disparos Cubierta De cañón Reduna Mejor manejo del arma Y aumenta el daño Ya no tenemos Mejora Bien Bueno chicos Aquí va a ver Que hacer algo Así que me voy a quedar aquí Porque necesito esto Y nos vemos la próxima Yo soy Vir Me despido Y nos vemos en la siguiente programa No te olvides De suscribirte Gracias por vernos Déjame un like Si te ha gustado Vuelve una vez más Yo soy Vir Y me despido ya ¡Ojo! ¡Gracias por vernos!